El Betis del Ingeniero Pellegrini se clasifica a la final de la Copa del Rey, donde enfrentarán al Valencia el próximo 23 de abril. Una final inédita que nos ha dejado esta Copa del Rey llena de sorpresas y sin los grandes favoritos de siempre en instancias finales. El Betis llegaba con la ventaja del 1-2 en el campo del Rayo. Parecía que la serie estaba sentenciada, pero el Rayo también quería hacer historia. Tiago Díaz, más conocido como Bebe, marcaba este golazo de tiro libre al minuto 80. El Rayo complicaba al Betis en su campo igualando la serie. El Betis no mostró su mejor cara en este partido, pero las individualidades lo salvaron en esta jornada. En los alargues al minuto 92, Borja Iglesias fue el encargado de empujar el balón y marcar el tanto del empate que le daba la clasificación al Betis a una nueva final de Copa del Rey después de 17 años. De esta manera, el Betis de Pellegrini refuerza la buena campaña que viene haciendo en la presente temporada. Un juego aguerrido, rápido y vistoso es lo que presenta el Betis que enfrentará a un duro Valencia dirigido por José Bordalás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!